Y este es el video que ya le adelantaba, lamentablemente es una situación que no nos parece extraña, la hemos visto en situaciones diversas, pero siempre con el mismo pretexto. La policía Ana Gabriela Paredes está discutiendo con el conductor de un coche con placas del Estado de México, MZE6613, quien se estacionó sin pagar el parquímetro. Fue grabado con la cámara de la gente en la calle Río Amur, casi en la esquina con Marina Nacional en la colonia Cuauhtémoc. Tras discutir con la policía, el conductor encara al empleado que colocaba el inmovilizador, que no es policía, es elemento precisamente de esta compañía, Ecopark, e incluso lo carga y arroja sobre el cofre del auto. Enseguida quita de la llanta esta famosísima y sí, incómoda araña. Se observa al dueño del coche luchando con el empleado literalmente, mientras otro hombre culpa a la policía de los hechos. ¡Uy, qué largos! No, pero es que ustedes también, ustedes provocan esto. ¿Yo? Ustedes provocan esto. ¿Yo? Sí. No, caballero, ¿cómo cree? Es por irresponsabilidad de ustedes, ¿por qué no pagan? ¡Me acabo de parar, hombre! Por eso. ¿Cómo está, hombre? No. Tentando cargar a la policía, ella se lanza un golpe a su agresor, pero no logra conectar el puñetazo y cae al pavimento. El conductor escapa, sin embargo, la Procuraduría de Justicia informó que ya comenzó una carpeta de investigación por lesiones culposas. Según la página para consultas de multas vehiculares en Ciudad de México, el automovilista tiene 63 infracciones de las que solo ha pagado. Dos. Y sí, cuando uno comete una infracción, pues da coraje. Muchas veces echa a perder el día, porque hay que decirlo, sí, echa a perder el día, retrasa las actividades, pero ni hablar, nos toca a todos. Hay que pagar y no hay que tratar mal a los empleados. Ni de la empresa Ecopark, ni por supuesto a los oficiales de tránsito, siempre y cuando ellos no estén incurriendo en ningún hecho, como lo hemos visto también.